La Salsa habla de un lugar que hace de las calles una pista de baile. De la braveza de sus hombres. De una tierra de cañaduzales. Y de mujeres tan bellas como flores. La Salsa habla de su capital mundial, Cali. Lleva mucha tradición la feria porque atrae mucha gente de Colombia, atrae muchos turistas. De hecho estamos aquí precisamente en esta época para vivir lo que todo el pueblo en ese momento quiere expresarle a los visitantes. Es obviamente la mejor feria de Sudamérica, donde puede venir toda la gente a ver los mejores bailarines de salsa del mundo. Cali, la sucursal del cielo. Cierra cada año con movimientos de caderas y música de timbales. En una fiesta donde se rinde culto al sabor. La feria de Cali. El calé no es sabor. Por eso hace de su gastronomía algo absolutamente inolvidable. Aquí conocí el champús, aquí conocí el lulo, aquí conocí los chontaduros. La verdad que la comida colombiana me está gustando mucho más de lo que esperaba, que ya esperaba que fuera buena. La verdad que si uno tiene que aprender sobre cocinar latinoamericana, definitivamente tiene que venir a Cali. La salsa es un sentimiento, la salsa es la pasión y la identidad de un pueblo como Cali. La salsa es no solo un ritmo, sino que es una pasión. Es algo que se lleva en la sangre. Lo disfruto mucho y si uno no baila excelente, pues da igual, la gente está contento verle a uno bailar. Entiende por qué Cali es pachanguero. Déjate llevar por el sol. Y siente esa música que entra por tus oídos, para susurrarle a tus pies que baile. Y a tu corazón que se enamore de Colombia. Colombia, 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 Colombia. El riesgo es que te quieras quedar. Colombia, 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 Colombia Amén.